Programas federales no terminan de aterrizar en el Estado, lo que impide ese trabaje a la par propiciando rezago en las instituciones educativas, señala el presidente de la Comisión de Educación en el Cabildo de Otompe Blanco, quien mencionó que la llegada del material y equipo es lo que propicia dicho atraso. De que vemos rimobandemente proyectos, planes, programas, etcétera, a nivel nacional en todos los sentidos, en el ámbito deportivo, educativo, etcétera. El problema es que no los vemos aterrizados hacia los estudiantes o los alumnos. Tenemos el caso, por ejemplo, de deportes. Siempre se habla de que, bueno, pues hay que combatir la obesidad, pero nosotros decimos cómo la combatimos desde la escuela cuando el material deportivo te está llegando en mayo y de repente ni te llega a la escuela. En algunas instituciones educativas mencionó, principalmente de la zona rural e inclusive en la zona limítrofe, las condiciones en las que trabajan los maestros y alumnos son precarias. Nos hemos encontrado con escuelas, por ejemplo, telesecundarias en la zona limítrofe, donde resulta que no tienen la instalación eléctrica. No tiene la instalación la escuela, hay energía eléctrica en el poblado, pero resulta por cuestiones de carácter ahí, de ahora sí, que los conflictos que hay, no se ha bajado la energía eléctrica a la escuela. Reconoció que la autoridad educativa del Estado se ha olvidado de dar seguimiento puntual a los programas y proyectos que anuncian a nivel federal para que se aterricen en Quintana Roo y se mejore la calidad de la educación. Para Notivision, Claudia Martín. Gracias. 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 Gracias.